A todos nuestros queridos televidentes, darles la más cálida bienvenida a su sector tan esperado, su sector de las buenas noticias sanamente al día. Hoy tenemos un tema muy interesante para desarrollar porque tiene que ver con hongos y con la temida enfermedad del cáncer. Les cuento, se trata de un par de estudios que han analizado el tejido canceroso y han mostrado que al menos 35 tipos de cáncer cuentan con la presencia de células de hongos. Lo que abre una nueva posibilidad de detección temprana y más rápida de los tumores. Los expertos han asegurado que la investigación es una de las más grandes de su tipo ya que se han analizado alrededor de 17 mil pruebas de tejido y sangre. Es decir que dependiendo del hongo y del tipo de cáncer también estos podrían predecir su letalidad. Lo que podría permitirles a los médicos tratar a los pacientes con mayor efectividad.